¡Trata de darle algo, champú! ¡Trata de darle la tabla! Temixco, Morelos. Lugar donde fue detenido Edgar alias El Ponchis. ¿A los cuántos días empezaste a ejecutar? Los 11. De los 11 a los 14 años, Edgar estuvo al servicio del cártel del Pacífico. Secuestrar y asesinar personas eran algunas de sus funciones. ¿A cuántos ejecutaste, dices? Cuatro. ¿Cómo los ejecutaste? ¿Eh? ¿Cómo los ejecutaste? Los regolíos. Al igual que otros niños recluidos por el narco, El Ponchis creció en un ambiente que actualmente pone en riesgo a más de medio millón de niños y niñas en México. La instalación de la violencia en los territorios en los que vivan, la presencia incluso de violencia, de armas en el propio entorno familiar o comunitario, condiciones de pobreza, de expulsión de las escuelas. Después de tres años de condena, Edgar quedó en libertad. Hasta el momento, nada se sabe de él. Nuevo Laredo, Tamaulipas. En ese fuerte enfrentamiento entre grupos rivales, Juan Francisco, mejor conocido como Juanito Pistolas, quedó sin cabeza debido a los impactos de bala que recibió. Desde los 13 años, se unió a la tropa del infierno. En su corto paso por el narco, acumuló decenas de ejecuciones. El destino de Juanito Pistolas, como la mayoría de los niños sicarios, fue una vida corta, llena de violencia y adicciones. Hay un estudio que hizo el Inegi que dice que un niño sicario aproximadamente tiene un promedio de tres años de vida. Se usan las drogas para que puedan ellos llevar a cabo las tareas delictivas. El consumo de las drogas a una edad muy temprana genera alteraciones en el desarrollo. Zapopan, Jalisco. Raúl alias El Miniseis. Ahí, la muerte terminó con su ilusión de seguir los pasos de su padre, un líder del narcotráfico en Sinaloa. Desde los 15 comenzó a matar y presumir armas largas en sus redes sociales. Pero era fan de burlar a la justicia y en una revisión de rutina le respondió a balazos a unos oficiales. Murió en el lugar de los hechos. Cambiaron sus juguetes por armas, pero el crimen organizado les arrebató su niñez. Con imágenes de Eila Capilla y Fernando Albarrán, Cariana Colmenero, Fuerza Informativa Azteca.